El próximo informe es una presentación de Vacaciones en Uruguay. Esta temporada salí a disfrutar los mejores escenarios. Ministerio de Turismo. Y nos vinimos bien tempranito a la mañana para hacer el ordeñe, obviamente antes del desayuno. Así que mientras Agu se despierte, ya pronto hay el Mauri que me vienen haciendo el dos acompañando. Pero sé que los dos toman leche, así que no vamos a estar obviamente desayunando en un lugar así con leche industrial. Vamos a ordeñar la leche fresca, leche de la buena de verdad, ¿no? Porque así es como le dicen en el campo. Así que vamos a aprovechar a ordeñar un poquito. ¿Cuántos litros logramos conseguir por vaca el día? Entre las dos vacas más o menos 10 litros. Esta vaca da un poquito menos, pero aquí ya da mucho más. ¿Tiene mucho que ver la raza también, no? Sí, la holandesa principalmente, no. Claro. La holandesa era de las manchitas, la de la caída. Sí, la hija nomás, ella hija de una holandesa, holandesa. Salió un poco, ¿verdad? La negra, sí, la tiró más bien. La vaca sí, de la 7 litros. 7 litros, bien. Sí. Y ella necesita, porque a veces la gente piensa que en realidad no es buena. Todo lo contrario, ella necesita ordeñarse para, por el tema de que si no se puede infectar las uberes y todo eso. Claro, es costumbre, el animal se acostumbra de que tienen todos los días que ordeñarse. Y en este caso no, porque acá tiene ternero. La leche que vos le dejás a la vaca, se va a quedar el ternero con eso. Siempre tenés que dejar algo. Se muere de hambre. Sí, ¿cómo es vos? ¿Verdad que no me sale? Tengo miedo a apretarle mucho. Subo. Subí. ¿Qué tipo de gauchos se ponen a ese brajo a estar ordeñando? No, no. Agustina está con hambre y me está llamando, que está esperando que le lleve. Yo asumo que me dormí, pero llegué a tiempo para el ordeñe. Así que fui a ver a los chicos, pero ordeñar es bastante complicado. Pero ahora vamos a desayunar que para mí es la parte más divertida. Por lo que me encontré. Hola chicos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos esperando. Mirá, con la mesa puesta. Semejante mesa, pronta para desayunar. Además, quiero destacar, ahí atrás las flores. Hermoso, hermosito. Estamos en un día que si bien está nublado y algunas gotitas se han alargado, todavía se puede estar afuera, no hay viento. Todo muy lindo y miren, miren nuestra vista. Estamos en una primavera de 4 horas al tiempo. Exactamente. Bueno chicos, yo voy a chusmetear un poquito que están haciendo las chicas a la cocina, ¿les parece? Bueno, vale. ¡Más bien! ¡Más bien! Te traigo cumbis sabor. Dime cómo hago para ganar tu beso. Dime cómo hago con ese proceso. Se me hace muy difícil porque estamos lejos. Dejémonos de juego, no estamos pa' eso. Primero de todo, panes caseros, tortas, también unas galletitas, fiambre, queso, fruta. ¿Siempre así, Mauri? ¿Vos quedás? Sí, siempre, siempre, siempre es así. Y amás incluso. No, olvídate. Primero que nada, buenos días. Muy buenos días o buenas tardes. Que amanecer, a lo único que le falta colores es al cielo, pero bueno, es parte de... Pero está bueno saber que podemos turistear incluso los días que nos parecen como tan lindos, ¿no? Totalmente. Podemos hacer otras actividades, descansar un poco más. Estamos con una primavera media rara. Porque además hoy tenemos un paseo muy interesante. Sí, también nos vamos a la reserva. A la eco-park. A la eco-park, reserva. Sí, tempranito ahora nos vamos a ir, así que mire la base que vamos a hacer de desayuno, ¿no? Muy importante, sí, sí. De verdad, qué locura. Sí, bueno, pero creo que tiene algo muy importante este desayuno, que es la leche ordeñada por nosotros. Exacto. Muy bien, excelente. Yo debo confesar que las primeras sacadas fueron a mi camisa. Pará, pará, esto lo tengo que decir porque capaz que está la imagen en una estación así, de repente si yo voy a grabar atrás y veo que ya el chorro casi me da un sapito. Salió horizontal, así. Esa parte yo me la perdí porque estaba durmiendo. Es parte de la inexperiencia de no ordeñar. Pero a ver, es lo lindo, es lo lindo. Si uno baila, lo hace perfecto, ¿qué sentido tiene? Debo decir que pensé que era como más simple, pero tiene su técnica. Tiene su técnica, claro. Leonardo, que tiene más que nada la práctica, ¿no? Como a nosotros nos costaba un montón. Y de repente venía Leandro, Leonardo, ¿cómo era? Leonardo. Lo bautizamos. Le ha cambiado el nombre a todos los integrantes del staff de la Estiria. A todos. Pero venía y hacía con una facilidad que él decía, no, es práctica, es práctica. Y estábamos, ya desayunamos y ahora toca partir. Está despejando el cielo, así que se viene un gran día. El clima ayuda, vas a ver que va a estar soleado en el Eco Parque. Nosotros, llave en mano, ya tenemos la camioneta pronta. Y el Mauri, Mauri. Vale que nos vamos. Nos vamos. Ya está, gente. Ya cargamos todo, llegó Mauri. Listo, nos fuimos. Listo. 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 Bueno, nos encaminamos a un lugar que particularmente a mí me gusta mucho. Exactamente, un eco parque. ¿A dónde vamos, Mauri? Bueno, ¿a quién no le gusta el eco parque Tali? Es divino, la verdad que sí. Tiene mucho para... Acabamos de pegar un golpe. Bueno, son los saltitos de la ruta. Pará, pero ojo, vamos a aclarar que la ruta tiene... Hubo un trepito que estaba muy feo. Pero ahora este trayecto de la Estiria... Sí, porque ahora estamos en ruta 3. Claro. Porque está toda reconstruida, digamos, ¿no? A nueva. Sí. Hubo un trámito feo ahí cuando... Finimos. Estábamos llegando hacia la Estiria ayer. Ahí sí. Pero ahora la verdad que está lindo. Bueno, vamos a disfrutar. La verdad que tenemos pensado pasar prácticamente todo el día en el eco parque. Abre a las 10 de la mañana. Esto para que sepan, o sea, que ya desayunamos tranquilos, temprano. Y cierro a las 18, o sea, bien para pasar el día. Sí, tengan en cuenta que son 15 kilómetros, más o menos, ¿no? Sí, por ahí, más o menos. Así que estamos ya en unos minutos, vamos a estar por ahí, compartiendo con ustedes esta experiencia. Nos vemos. ¿Qué te parece, Franco? Ya llegar es todo colorido, hay mucha naturaleza. Bellísimo, ya se pueden escuchar uno cuando está estacionando a los animales, generar esos ruiditos bien característicos. Cuando se combina un parque temático con la naturaleza en sí mismo y se respeta esa convivencia, yo creo que se consiguen resultados formidables. Este eco parque tiene la particularidad de que también tiene su propia reserva y demás, ¿no? Exacto, digamos que es un paseo pensado además para toda la familia. Recordemos que está abierto de miércoles a domingo de 10 a 18, así que podés venir a pasar todo el día acá y los menores de dos años no pagan entrada. Así que también es una buena oportunidad para atraer a los más chiquitos de la casa que empiecen con sus primeros contactos con la naturaleza, con los animales, más en esa edad que están aprendiendo todo. Tal cual, nosotros como vieron ya nos instalamos en la estiria, ahora agarramos el auto, nos vinimos para acá, disfrutamos el día a pleno, así que el parque no se espera, vamos allá. Lo prometido es deuda, yo dije quiero jugar una competencia contigo. Ella vio, carritos individuales para pasear, recorrer, el eco parque, disfrutar del entorno, pero no, ella tiene ganas de correr. Y si con Mauro ustedes compiten todo el tiempo, ya me iba a tocar a mí. Y es Mauro y si soy tonto, se fue por ahí tranquilo, así que me toca a mí tener que acompañar a la niña a que se saque las ganas de correr. Bueno, vamos a terminar un poco. Yo soy cabalera, así que ya me guardaron el autito 18. No, 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 bueno, también lo que me tocó. Yo lo que te toque, total voy a ganar yo. Vamos a ver. Vamos. Muy bien. La competencia estuvo más complicada de lo que pensé. El rival venía muy preparado. Creo que el error estuvo ahí, en pensar que el rival no estaba listo. De todas formas, quiero denunciar un par de irregularidades que hubo. Que fue que él, lo vieron todos, pegó el pedalazo antes. Pedí el bar. Así que voy a pedir bar para que se chequee esta jugada que ya arrancó mal. Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella.